Aún en medio de este bullicio vivo pensando tan solo en ti Y ni un instante logró apartarme Estás muy dentro, dentro de mí Estás muy dentro, dentro de mí Son tus ojitos los que iluminar Este camino que he de seguir Solo pensando en ti, mi vida Solo y muy triste voy a vivir Solo y muy triste voy a vivir Pues ya pasaron algunos meses Y no te fijas ni un poco en mí Y si me atrevo a decir que te amo Puedo perderte, será mi fin Te he dicho mucho en mis canciones Y con si no hago mucho mujer Que yo te amo, que eres mi vida Que yo me muero sin tu querer Pues anda linda, dime qué sientes Cuando te canto tan solo a ti Si no me quieres tantito mi alma Me voy muy lejos, será mi fin Me voy muy lejos, será mi fin No más escucha solo una cosa Que nunca, nunca me vas a ver Me voy muy lejos, me voy muy triste Que seas dichosa, linda mujer Que seas dichosa, linda mujer Diosito santo, sabes que la amo Que no la puedo dejar de ver Hazme el milagro de que me quiera Y que se apiace esta mujer Yo te prometo quererla siempre Pues la amo tanto, lo sabes bien Pero si quieres verme sufrir Aparte entonces este querer Aparte entonces este querer Aparte entonces este querer Gracias por ver el video